Lo que grabó un automovilista en las inmediaciones del mercado de San Juan, en la alcaldía de Iztapalapa. Es el video que ya le adelantaba que le presento para cerrar esta semana. Al menos cuatro personas, cuatro hombres, aprovecharon que una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad circulaba a velocidad bajita, con la puerta de la caseta abierta, y sacaron cajas hasta de herramienta. Todo lo que se encontraron. El vehículo caminaba lento entre puestos de un tianguis, pero al parecer a estos delincuentes no les importó ser vistos por comerciantes y transeúntes. Cada uno logró sacar una caja de parte de atrás del vehículo, sin que aparentemente lo notara el conductor de la camioneta, quien siguió su camino. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya inició una carpeta de investigación, vean nada más el descaro. La siguieron, aprovecharon que la puerta estaba abierta, se llevaron maletas, bolsas, herramientas, todo lo que encontraron en este camión, en esta camioneta, mejor dicho, de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por ver el video.